我們的 basil口 Antes eran los Spans eran P? Don since SPANS ahora ya no piensan gota apollito antes eran la ba antes eran canciones te ponían rayando el sol Mi inspiración ¡Pégate, papi! ¡Ah, su madre, hermano! Está atrás tuyo, hermano. ¡Bueno, buenazo, buenazo! ¡Chapamos, chapamos, chapamos! ¡Bueno, bueno, 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 hermanos! ¡Atrás! ¡Bien, bien, hermanitos! ¡Bien, bien, bien! ¡Ah, bueno, bueno, hermano! ¡Bueno, bueno! ¡Gota, gota, polito! 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 ¡Gota, polito! ¡Gota, polito! ¡Bien, bien! ¿A qué están haciendo abajo? ¡Concha de su mare! ¡Hucha de comare! ¡Uy, concheto! ¡Uy, usa pelas, hermano! ¡Usa la lampa, hermano! ¿Quién sabe? ¡Te da un bálsamo! ¡Usa la lampa! ¡Usa la lampa, hermano! ¡Ves, te dio bálsamo! ¡Te dio bálsamo! ¡Métemelo, métemelo! ¡Apuesto a War, creo! ¡Apuesto a War! ¡Apuesto a un Sentry! ¡Creo que apuesto a War! ¡Tiene roya, tiene roya! ¡Mala mecha! ¡Apuesto a War! ¡Apuesto a War! ¿Tiene smoke? ¡Apuesto a War, era la hu QAR! ¡Apuesto a War, era la hu QAR! ¡Apunto a War, era la hu QAR! ¡No te daña pez! ¡Se vea too! ¡Complat through to War! ¡Y que te daña um! ¿Tiene smoke? ¡Oye, oye, hermano! ¿Qué estás haciendo, brother? ¡Sumare, huevón! ¡Oye, huevón! ¿Qué es un Ursa no va a ser así? ¿Nadie saca la barda, eh? ¡Oye, brother! ¡Oye, saca la barda! ¡P-Breaster, blaghermano! ¡Ah, sumare, huevón! ¡Está de sumare! ¡Otro Dota, huevón! ¡Que nadie, huevón! ¡Saca! ¡Ah, sumare, huevón! ¡Ah, sumare, huevón! ¡Puta, mire este huevón! ¡Está sin tabla, huevón! ¡A la barda, gente! ¡Para que el Ursa no pegue! ¡No tiene BKB, por favor! ¡Glimmer! ¡Para que me saquen de mí, chapés! ¡Dale, hermanito! ¡Dale, hermanito! ¡Oh, no, no! ¡Retrocedan, retrocedan! ¡Retrocedan, hermano! ¡Retrocede, por favor! ya se murió tiene edad papá lindo porque nos sacan a la barda hermanitos a la barda pebriste huevón no seas asno si sólo es el ursa huevón se muere el ursa se cae su leche hermanos ya tiene silver age hoy rey se roba daño hermano robas daño al rubik le robas daño no seas pendejo pero como vas a robarle al rubik daño tanto daño tiene el rubik emparador jonathan florez no tapes tu región la siguiente partida que busques y te tocarán get en buena como el idiota del boy cuando tu tapas tu región te toca gente mala es el karma maca sigo enojado contigo te odio sigue mi consejo jeje gente muy basura muy trash huevón esta gente muy trash esta gente que entreno mal nadie tiene la barda va a sacar devuelve daño el malnacido ese malnacido concha de su madre esa basura va a sacar huevón devuelve daño del brister la se le está diciendo que necesitamos a la barda y saca devuelve daño ese concha de su madre la reparín con 4-5 con la peluda de su máquina te estoy diciendo a la barda hace rato y sacas devuelve daño minuto 30 huevón minuto 30 huevón vas a sacar devuelve daño usa el cerebro per mano oye así tenemos que tener 20 a la barda pez que paquete de devuelve daño si tienen bkb huevón es este no si no está el razor estás tú pez a la barda a la barda se murió el gristro vete 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 pez trabor ahí está pez ahí está tu huevón ahí está pe papi ahí está tu devuelve daño pez porcéame FALSE, FALSE Cállate, cucha tu madre Cállate ¿Ese Wando va a hablar? Basura, güey, ¿dónde hay gente? Pucha de su madre Ahí está Estás harta de cacas que me han tocado Concha de tu madre, güey, se acaba de jugar Basuras de mierda Te da miel I don't have a close, Jake If they turn in The slivers of the ron They're fading Ahí está, gentita Lo quemó, mira Lo siento, papi, pero no podías ganar Y tampoco podía hacerse evidente la feriada Ya está, gente Se vendió Con razón nos sacaba botan